Muy bien, vamos a iniciar la parte confidencial esta noche de Magazine en la Mira, como siempre invitándolos a comprar en Peñalosa Corona. Hay que aprovechar el IVA hasta el 24 de noviembre. Todos los productos para el hogar, si usted va a remodelar o adecuar su vivienda, lo consigue allí en su almacén Peñalosa Corona, que está ubicado en la avenida Quinta, número 840. Los descuentos sin IVA van hasta el 24 de noviembre y además descuentos especiales en varios productos dispuestos por Peñalosa Corona. Voy a entrar con mi primer confidencial. Se acaba de revelar una gran encuesta a nivel nacional sobre la favorabilidad del presidente de la República, Juan Manuel Santos. La verdad que la encuesta es muy interesante. El presidente en estos primeros 100 días mantiene un índice de favorabilidad del 71% de los colombianos y en un 54% su gestión ha sido calificada buena también por las personas consultadas. Vamos a entregar a partir de este momento en nuestra sección política detalles de esta encuesta de los primeros 100 días de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Tiene una imagen favorable o desfavorable del presidente? Favorable 73%, desfavorable 14%, no sabe, no responde 13%. ¿Cómo califica al gobierno de Santos? Bueno 61%, aceptable 32%, malo 7%. ¿Está de acuerdo con que Santos gobierne con otros partidos? Sí 76%, solo con la U 20%, no sabe, no responde 4%. ¿Está de acuerdo con el manejo de las relaciones con Chávez? De acuerdo 84%, en desacuerdo 13%, no sabe, no responde 3%. ¿Cómo define a Santos? Continuidad o cambio frente a Uribe? Continuidad 50%, cambio 46%, no sabe, no responde 4%. Los resultados indiscutiblemente son halagadores para el presidente, pero hay, tal como lo confirma esta encuesta, dos hechos a los que hay que prestarle atención. A la economía colombiana y al desempleo en Colombia, que está bordeando entre el 14 al 14.5%. Ahí es donde hay una gran inconformidad del país. Por eso las políticas del nuevo gobierno tienen que propender por esos dos temas en especial. Voy con mi segundo confidencial. Lo presento a nombre del Hotel Cariongo Plaza. El Hotel Cariongo Plaza está en el municipio de Pamplona. Si usted va a viajar a Pamplona, lo invito a hospedarse en el Hotel Cariongo Plaza. El fin de semana o en cualquier día de la semana, usted puede visitar el Hotel Cariongo Plaza. Hay un hecho significativo en el tema de la política local. Y lo digo como un hecho significativo. ¿Por qué? Porque en la medida que pasa el tiempo en Cúcuta, los candidatos continúan en aumento. Nos enteramos de manera casi que oficial que Juan Antonio Nieto, actual secretario del Medio Ambiente en Bogotá, estaría presentando renuncia de su cargo finalizando el mes de enero del año 2011. Vendrá durante este fin de semana a la ciudad de Cúcuta a adelantar unos contactos, a hablar con los dirigentes del Partido Liberal y otros partidos que muy probablemente se vinculen a esta iniciativa de Juan Antonio Nieto. Ya ha conversado en Bogotá con sus amigos y el hecho está tomado. Es decir, la decisión está tomada. Vendrá a hacer campaña por la Alcaldía de Cúcuta y se identificará primero con sus amigos que lo han estado acompañando siempre, el Partido Liberal. Pero no descarta, no descarta, oígase bien, que incluso el Partido Cambio Radical pudiera brindarle su apoyo a esta iniciativa. Por eso, le doy esta primicia a los cucuteños. Juan Antonio Nieto se suma al grueso número de candidatos para la Alcaldía de Cúcuta. Y les voy a contar cómo va el tema de Parques Bavaria, tema bastante delicado. Lo presento con el respaldo de Atlantis Plaza, su hotel aquí en la calle Octava, entre avenida Séptima y Octava. Hotel Atlantis Plaza para los turistas que visitan la capital del departamento. Recomiéndenlo a sus amigos, el Hotel Atlantis Plaza. Les cuento lo siguiente, mire, hoy la opinión hizo un amplio informe sobre el tema de Parques Bavaria. Nosotros lo hicimos el jueves, aquí también en Magazine en la Mira, hablando de cómo iba el proceso y dónde se encuentra el proceso como tal. Yo les voy a contar algo. En Bogotá, hace pocos días, en una recepción que hubo en el cumpleaños del defensor del pueblo, Walmart Pérez, un grupo de amigos cucuteños, abogados que trabajan en Bogotá y algunos de ellos que están trabajando con asaltas cortes, dijeron allí en esa reunión que el tema del Parque Bavaria le podría complicar la vida a varios concejales de Cúcuta y dirigentes que están haciendo política. El procurador ha sido contundente en los fallos que ha entregado últimamente. No es sino mirar, por ejemplo, el caso de Piedad Córdoba o el del exministro y ex embajador Sabas Pretel de la Vega. A los dos les impuso una sanción ejemplar en materia disciplinaria entre 15 a 18 años de sanción. Y simultáneamente se han proferido unos fallos de la Procuraduría que han afectado a otros funcionarios del gobierno con medidas bastante similares. En la reunión que hubo en Bogotá se habló un buen rato sobre este tema. Y la verdad es que en esas conversaciones no se habló de una decisión favorable. Por el contrario, se habló de una decisión que podría ser desfavorable para un buen número de dirigentes de nuestra capital. ¿Qué está haciendo la Procuraduría en el norte de Santander frente a ese proceso que lo tiene el Tribunal Administrativo? Hablamos con el doctor Nelson Flores y nos entregó detalles de la labor que cumple la Procuraduría en ese proceso. La Procuraduría insiste y además coayuva la petición del accionante en el sentido de que el acuerdo municipal que dio paso a la creación del ente jurídico riñe con los postulados legales y constitucionales. Y que ciertamente además sí están siendo vulnerados los principios constitucionales de la moralidad pública y que está en peligro el patrimonio estatal. De manera que en ese sentido la Procuraduría ya argumentó. Esperemos que en el tiempo que resta y ojalá dándole, porque así también lo hemos solicitado, que le den prelación, saltándose inclusive el orden dada la circunstancia de lo que está significando en este momento para la ciudad. La gran vergüenza es que ese hueco es el que está ubicado en el lugar para que tomen las medidas de la decisión que corresponda en derecho, insistiendo en que la Procuraduría coayuva la petición de declaratoria de ilegalidad del acto de creación del ente estatal municipal y que además ciertamente están viéndose vulnerados los principios de la moralidad pública y que está en desventaja el patrimonio del Estado. Esperamos pues el informe final de la Procuraduría. En mi concepto la situación es delicada, pero ojalá dentro del tribunal, tal como lo dije el jueves, pues se escuche como es de ley a todas las personas involucradas y el tema de una u otra manera pueda sopesar lo que está pasando en la Procuraduría en Bogotá, que va por un camino tanto complicado para algunos dirigentes de Cúcuta. Voy brevemente a una pauta comercial y retorno como mi invitado esta noche, el diputado Jorge Villamizar. Ya regreso con ustedes.